Más que dar que hablar es escribir por placeres, sos de los bastardos más unidos que ayer Historias que contar hasta el amanecer, sos de los bastardos, sos de los bastardos Los años pesan, yo me desplazo al galope, el tiempo pasa deprisa, no dejes que se te escape Hay que decirte que no sepas, que no quieras escuchar, nunca prometas más de lo que puedas dar Pasión por el rap, amor por lo que nos mueve, en concierto, en micro, abierto, acierto, cada 10 de 9 Grafitis y bocetos, aún quedan firmas del cale, puse chulería y respeto desde pequeño en el cole El día a día da sus frutos, ves, minuto tras minuto la mejora de este grupo Y me enorgullece tan solo mirar atrás y ver que ayer no fuimos nada y que hoy somos algo más El tiempo cansa y de momento vivas pensas, el trabajo responsable trae consigo recompensa O eso cuentan, o eso dicen, por lo menos yo doy fe a cuanto ha sido la traba y conseguí darles alcance Quien nos vence, quien nos quiere y quien nos hiere, nos embriagan los parques porque no hay pasta pa' bares Orgulloso de los míos, Madrid, ciudad en despecho, aquí los inviernos son fríos y los niños van borrachos Diles otras épocas de lluvia y huracanes, nadie da nada por nadie, tú cuenta con lo que tienes Adversarios y vaivenes no me harán cambiar de planes, saber que el mundo es tuyo solo si te lo propones Más que dar que hablar es vivir por placeres, sos de los bastardos más unidos que ayer Historias que contar hasta el amanecer, sos de los bastardos lo mejor está por ver Más que dar que hablar es vivir por placeres, sos de los bastardos más unidos que ayer Historias que contar hasta el amanecer, sos de los bastardos lo mejor está por ver Después de tantos años haciendo esto, dejando textos impolutos, diferenciar el resto. Ojos que lo vieron todos sin estar preparados para nada. Hacemos rap pero nos sube una amistad, nudillos rotos tanto como corazones. Hacemos rap por la pasión de cada noche, he nadado por océanos donde se hundieron buques. Mis vecinos orgullosos del niño del bloque, tengo una historia, un currículum amplio. El niño rapper del patio que rulaba con el yeyo. Aprendes a ser fuerte, a no depender de nadie, a borrar porque se fuese alguien. Daños incurables, canalizados con terapia, escritura en flexo, caídas de grandes tapias. Marcamos el nivel con la experiencia, Dios dale colirio a estos ojitos de impotencia. Si las palabras se las lleva el viento, transforme el odio y la tristeza con talento. Primo en el barrio, me tratan de compadre, me críe escuchándote pero ahora me cagaría en tu puta madre. Promesas desde el principio, miedo al precipicio, en el barrio todo tiene un precio. Cumplimos lo prometido, nuestros amigos orgullosos. KFM, paz para vosotros, lágrimas de calabozos, un respeto. Hemos peleado por esto y somos buenos. El trabajo nos dio cuatro maquetas y un LP llamado el Pablito Keroseno. Más que dar que hablar es vivir por placeres, sos de los bastardos más. Subidos que ayer, historias que contaras al amanecer, sos de los bastardos, lo mejor está por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!